espérate tu decís como para el video? cuando uno suba el video? no, espérate te puedo mandar mi idea ¿un misterio? todavía hasta la... la putosa ooooh, la wea es culiao no la wea es mala la wea es culiao el huevo es culiao sacale foto el clip un huevo un huevo un huevo un huevo no, yo no quiero la moto fea y la wea le pate a la moto wea hay que me gané yo cien de rp nada no wey a cuantos de rp 15 mil buenos subida de nivel por lo menos está la hora indignada indignada total mi moto ya no la voy a ir a sacar todo orgullo ¿nunca te había salido? la primera no porque hizo hasta el glitch te van a darte como una idea ya mira ya mira el nombre no puedo subir, no me puedo ni siquiera subir una wea fe mira no sé si se entiende pero lo rojo serían nuestras fotos no sé si se entiende 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 ¿se entendió? me mató Matanga dijo la changa Matanga dijo la changa No